¡Hola creativo! ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a este mi canal del Valle Vlog. Si de casualidad es primera vez que estás pasando por aquí por mi canal y viendo mis vídeos me quiero presentar antes de comenzar el día de hoy. Yo soy Mila, soy diseñadora gráfica, youtuber, diseñadora de páginas web en Wix y ahora Canva Creator y si necesitas ayuda con tu proyecto de internet, tu página web, tu proyecto o de pronto tu camino como freelancer me puedes contactar en los links de mis redes sociales y en los links de mi agencia de diseño y de mi página web que te voy a dejar en la caja de descripción de este vídeo. Y bueno para el vídeo del día de hoy te traigo una alternativa, un truquito, un hack como lo quieres llamar para que puedas comprar dominios baratos en GoDaddy y ahorrar bastante dinero. Normalmente los dominios no son algo que sean demasiado costosos pero con este truco vas a poder ahorrar bastante dinero y obviamente tu dominio te va a salir muchísimo más barato del primer año. Así que quedaste hasta el final para que puedas comprobar cómo puedes ahorrar dinero comprando tu dominio con GoDaddy. Y bueno lo primero que tienes que hacer es entrar en este link que te voy a dejar en la caja de descripción de este vídeo que es básicamente la tienda de extensiones de Google Chrome y vas a instalar esta extensión que es lo que nos va a ayudar a obtener el descuento luego cuando vayamos a comprar el dominio. Y luego una vez instalada la extensión haciendo clic aquí, a mí me sale así porque ya la tengo instalada, nos vamos a ir a GoDaddy.com. Idnos a GoDaddy.com y vamos a buscar nuestro dominio. Aquí bueno te lo dejo obviamente a tu creatividad. Necesitas poner el nombre que tú quieres buscar como tu dominio. En este caso va a poner un dominio de que voy a probar y voy a hacer clic en búsqueda de dominios. Y como vemos GoDaddy nos ofrece una variedad de precios y de dominios y lo que pasa es que a veces nos marca un precio pero realmente ese precio que está ahí no es. Y cuando vamos a agregar al carrito entonces nos sale el precio real. Por ejemplo yo quiero este de tu freelancer.com le va a agregar al carrito y vamos a ver el precio real de este dominio haciendo clic en ver carrito. Si bajamos aquí vamos a poner un año podemos ver que el precio real de este dominio es $11.99. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejarlo así por un año. Vamos a darle aquí activa tu dominio y vamos a iniciar sesión más tarde. Aquí vamos a seleccionar sin protección de dominios y aquí tampoco vamos a seleccionar correo personalizado y vamos a dar clic en continuar e ir al carrito. Y aquí es donde ocurre la magia. Vamos a hacer clic en nuestra extensión de Chrome que acabamos de crear y vamos a hacer clic aquí en apply all savings. ¿Qué nos va a hacer aquí? Va a aprobar todos los códigos que esta extensión tiene de GoDaddy para que nos aplique el descuento. Y resulta que tenemos un código de descuento. Vamos aquí donde dice continue to checkout y podemos ver que automáticamente ya nos aplicó el descuento y en vez de pagar $19.99 casi $20 vamos a pagar solo $5. Y ya bueno ya resta solo darle clic aquí listo para pagar y que pagues este dominio. Y bueno eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. No te olvides de suscribirte porque eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo videos como estos porque sé que te gustan. Y bueno nos vemos la semana que viene en un video nuevo. Bye. 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 Gracias por ver el video.